Espérame, espérame, espérame. ¿Vas? ¿Vas? Buen paro. Si se lo comió el tiburón, no. Sale, ya estás, Pancho. Aquí, aquí, aquí. Oye, aquí está la derecha de la chimenea, güey. ¿Está hecho acá? Sí. Sí, tú. Tú son de cantallero. Eso es yo. Se platicó de tú, con amor, tú. Qué time me honda en pichetas. No se le va a romper. No se le va a romper. No se le va a morder su calzón en el hijo. Ve, no se comandó. El soldadito. Yo lo que estoy pensando Es que alguien la ponchó A ver, a ver si así A ver si así Caricias, caricias ¿Qué le quisiste hacer a la foca?